Se fue el olor de su piel Su aliento que aún vive en mí Se funde con mi llanto Entré lejos del mío grito De su boca a beber Tragándome su odio La sacristía subúrdez En donde me lloré Busco justicia Sé de venganza Pues la vergüenza Aún vive en mí Llegará el día En que cumplan condena Al hablado sea Dios Nuestras camas Una prisión La estucha Su salón Mi cuerpo El gozo de caza Su despacho Un sucio motel Se fue un edifico también Y aquí picaba mi cuerpo Son delincuentes sin prisión Son los chulos de Dios Son los chulos de Dios Busco justicia Sé de venganza Pues la vergüenza Si te acuerdos de Dios Así que es un edifico El gozo de caza Están los chulos de Dios Busco justicia, sed de venganza, pues la vergüenza aún vive en mí Llegará el día en que tu plan condena, alabandado será el error Busco justicia, sed de venganza, pues la vergüenza aún vive en mí Llegará el día en que tu plan condena, alabandado será el error Busco justicia, sed de venganza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!